Oh, eh oh, kill bitch de Urban Symphony, eucalictos, eucalictos. Ese es un jet party, pa' que todos los booty de la disco no paren, pa' que sus mentes de partido disparen, el soporte de un signo es un 원�on aguanten. Dale, dale, aquí vemos por el surter que se agobran. Dale, 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 dale Si entra en el bumbú Bailando con la adicción Que sude sin presión Todo reviles con Si entra en el bumbú Bailando con la adicción Que sude sin presión Que se sienta la rumba